Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¿Qué huele? ¿Qué rollo mis compitas? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traemos un videito bastante épico chicos En el cual les enseñaré cómo conseguir los nuevos ítems que Roblox está dando completamente gratis Estos ítems no los vas a poder conseguir en la tienda de avatares, sino que tienes que hacer unos ciertos pasos especiales Así que chicos, acompáñenme en este video sin antes comentarles gente De que vamos a estar mandándoles Robux a las personas que hagan estos 3 pasos Que le den like a este video ahorita mismo, o sea tienes que darle like, suscribirte y darle las notificaciones en todas Así, o sea, es lo único que tienes que hacer, si no haces alguno de estos pasos no vas a ganar Robux Así que hazlos estos pasos, es muy sencillo Después de esto te vas a los comentarios, pones, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo en este caso voy a agarrar a las personas de los comentarios y me voy a meter acá a mi grupo Gente, que para la gente que no esté en mi grupo, únanse gente Que se llama Android Facito Followers, tienes que estar en este grupo Miren, tiene casi, o sea, tiene más de medio millón Vamos por los dos Y pues nada, aquí yo solamente me meto a configuración del grupo Me meto a ganancias, me meto a pagos Aquí le vamos a dar a desembolso que es el pago para pagar Le damos acá chicos Vamos a ver si está este compa, miren si está, perfecto Entonces aquí le vamos a mandar sus 100 de Robux Muchas felicidades papu, muchas felicidades Como pueden ver, el acabo de, miren Se pagaron 100 Robux a los usuarios con el fondo del grupo Como pueden ver, ya me restaron los 100 Robux Entonces vamos a estar mandándoles así gente Yo hago directo todos los días Y por eso es que les digo que aquí ven las notificaciones Y las pongan en todas Debido a que hago directo todos los días Y se están perdiendo todos los directos Donde reparto Robux a todo el mundo gente Así que pues nada Vamos a ponerle este Muchas felicidades, muchas felicidades en serio A ver, este no está en mi grupo Como les digo, únanse a mi grupo gente Únanse Ahí está, oh si ya lo agarró Ok, yo siempre estoy checando gente De eso no se preocupen Yo siempre checo de que estén en mi grupo Así que únanse gente Otra vez, muchas felicidades Por eso 100 de Robux Espero que te la pases bastante bien Y que compres bastantes cosas Y bueno gente, como les comentaba El día de hoy chicos Les traigo unos ítems Que no están en el catálogo Sino que son ítems que Roblox regala Al hacer una serie de pasos Que el día de hoy les voy a enseñar Se puede decir, o sea Este evento aún no sale Está oculto Como pueden ver O sea, no hay ningún evento Más que The Fast and Furious Hay un evento oculto gente Y les voy a enseñar Cómo conseguir esos ítems O sea, ni siquiera está habilitado el evento Y les voy a enseñar cómo conseguirlo Y bueno gente Para esto Lo único que tienen que hacer Es seguir mis pasos gente Y pues nada En la descripción les voy a dejar Este link de esta página En donde es una página bastante épica Sube tutoriales Me encanta gente Incluso de lo que me encanta Y estoy tan feliz con ella Es patrocinadora del canal gente Y nos está ayudando Con Perrox Para regalarle a todos ustedes Así que apoyenla mucho gente Pues bueno Como les comentaba La van a tener en la descripción Nosotros le damos Para acá, para abajo Y van a encontrar Un botón que dice Evento para ítems Le dan ustedes click gente Y les va a cargar Esta parte del evento Este es un evento Como pueden ver Oculto Pero, pero, pero Para antes de entrar al evento Gente Tienen que entrar A las emblemas del juego Y tienen que eliminarlas ¿Por qué eliminarlas Android? Porque como el evento Aún no ha salido Detecta que yo Que tú ya jugaste Así que Tienes que eliminarlas Una por una Aquí vamos a Vamos a entrar A una por una Las tienes que eliminar Así que Pues nada chicos Igual Las, las, las medallas No te preocupes Que las vuelves a conseguir Entrando al evento Más que Como ya saben Este es un ¿Cómo se puede decir? Es un mapa Para los eventos Y como ya Has jugado anteriormente Se supone que se tiene que Esto es lo que Roblox Hace automáticamente Te reinicia Pero como el día de hoy Estamos haciendo un glitch Un glitch bastante perruno Pues A ver Este no Bueno gente Ya una vez terminado De eliminar todas Van a haber algunas Que no se van a poder eliminar Así que Pues Se los digo Van a ser como unas 3, 4 Dependiendo De como Este su Su cuenta Pero en este caso Ya que has eliminado todas Le vas a dar En iniciar el juego Le hacen abrir Y pues Vamos a jugar Ahora si gente Pues nada Espero y les guste mucho gente Este es un glitch Un truco Ya saben que Toda, cada, cada cosa Que esta saliendo aquí En Roblox Cada vez que Roblox Decide regalar alguna cosa Nosotros lo hacemos gente Y pues nada Muchos van a decir Android pero porque hiciste eso Ya no voy a tener esas medallas No te preocupes Que ahorita jugando Las vas a volver a conseguir Mira entrego el casco Del video anterior Y no me cambio mi personaje Pero bueno Como les digo No se preocupen Por eso gente Van a conseguir Ítems nuevos Y este es el truco Gente Como pueden ver Los ítems de este evento Ni siquiera salido gente Así que Se va a poner Bastante genial Entonces le das aquí Le das en primero Desbloqueas Y pues aquí Yo les recomiendo gente De que le cliquen A los random Y pues puede haber Una que la tienes Igual Este juego La verdad Esta bastante fácil Tu solamente dale En el clic de arriba Siempre clic de arriba Entonces como les digo gente Muchísimas gracias Por estar aquí Por estar aquí Apoyando gente Por estar aquí Sobre todo Viendo cada uno De los videos Estando apoyando Y pues nada Como pueden ver Ya hemos desbloqueado Ítems gente Entonces nos vamos a meter Acá a mi avatar Para que ustedes miren O sea ya desbloqueamos Unos ítems Miren gente Me vestí de John Doe Solamente para probar Los ítems estos Ok Vamos a poner este Tu 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 Este es el ítem Que ganamos Que otro ítem ganamos Gente Ganamos este torso Que la verdad Esta bastante épico Y le volvemos a dar clic En interactuar Le damos a la siguiente Y pues aquí Solamente le dan clic Oh wow 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 Le 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 Como se dice Le 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 atiné a la primera Entonces la cierro de acá Vamos Volvemos La 2 ya está Ok Tenemos que ir haciendo todo gente Buen trabajo Ok Ahí está Como les digo Nosotros estamos aprovechándonos Y estamos consiguiendo El evento Mucho más rápido O sea Eso está bastante genial Bastante épico Bastante fácil Así que pues nada gente Bueno Este es como un evento oculto Si miren Acabamos de conseguir ahora Eh Este Bueno no sé si A ver vamos a ver Vamos a recargar acá Gente Si conseguimos este Esta mascota Conseguimos el sombrero De chatarra Miren o sea Este evento Si que está bien Pro A ver vamos a esperar A que cargue Por favor Para enseñárselo O sea En este evento Van a poder conseguir Siempre varias cosas Así que vamos a Seguir gente Vamos a seguir Como les digo Este evento En si Es como Es como si Estuviera buggeado Porque Nosotros si podemos Jugar Todos tus robos Voy a ocultar El chat Vamos Y gente Volvemos a desbloquear Otro que es una Es una Mochila Gente Esto se está poniendo Bastante genial Gente Acabamos de desbloquear El final Que como pueden ver Es una Mochila jet Gente Oh yeah Y pues ahora si Chicos Vamos a actualizar Bien Y Conseguimos esto Miren Conseguimos Bastante Cosas perronas Miren La mejor Es la mochila Cohete La mejor Es la mochila Cohete Y pues también Tenemos una Mochila de Basura Que bueno Es como basura Y como Tiene como espadas Esta es la mochila Cohete Y esta es la mochila Pero con Bueno yo digo Que es como tipo basura No se Ustedes Comentenme gente Yo la verdad Yo la verdad No se gente No se No se Hijo Si A ver Vamos a esperar A que cargue Ahí esta Cargo Miren Uh Ahora me veo Bastante OP Gente A ver 3D Esta Y como pueden ver Esta mochila Que la verdad Esta bastante Epica Y pues Obviamente Conseguimos 3 4 5 6 Items En este Video Espero y les haya gustado Mucho Y ya saben Reventen el botoncito De like Bueno chicos Apoyen mucho este video Déjense muchos likes Para seguir trayendo Más esta serie Si eres primera vez Que ves uno de mis videos O sea Te estas perdiendo un canal Bastante épico Donde traemos ahí Todas las cosas Cada vez que están saliendo Otra cosita gente En la descripción Pues les dejo esa página Siempre Para los que no sepan Esta página es patrocinadora El canal Y les comparto chicos De que esta página Tienen los promo codes Cada vez que sale un promo code nuevo Tiene una lista actualizada En este caso Como pueden ver Dice promo codes De Roblox Febrero 2020 O sea Son los promo codes Funcionando Así que pues nada Gente Vayan y visitenla La verdad Esta bastante épica Esta página Gente Entran ahí A este artículo Y pues aquí vas a encontrar Los promo codes Más nuevos La verdad Esto está bastante genial Sustos que dan gusto Y pues Nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Chao 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 Chao